Para mi compadre, ¿qué opino del Mariana? Yo no puedo creer la cantidad de crecimiento que ha tenido ese hombre porque no mames, hace un año lo seguí así, le decía, no mames, échale ganas vas muy bien, me gusta tu contenido y la verga y en eso, ¡pum! a la verga, yo, ¿qué pasó? ¿en qué momento saltó este güey de aquí a acá? Pero qué chido, qué chido porque es joven, tiene muy buen cotorreo, tiene muy buen desmadre, es chistoso, creció muchísimo con TikTok, yo no le tenía fe a TikTok gracias a ese güey creo en TikTok muy buena onda, como dices de Monterrey y creo que o sea, él se acercó conmigo y me preguntó oye güey, este me dice, ¿te puedo preguntar algo? y yo, sí, sin problema me dice, estoy en una decisión cabrona, no sé qué hacer si dejar mis estudios, si dedicarme a ser streamer y yo, ¡verga güey! ¿qué promedio tienes de viewers? me dice, no, pues 11 mil y yo, ah, 11 mil personas, no, 11 mil viewers pasa las estadísticas y yo, ¡a la verga! ¿qué hora perro? y le digo, ¡abandona la pinche escuela en calor! ¿qué chingados sabes estudiando güey? córrele a la verga y dedícate a lo que estás haciendo ahorita creo que ya va en 20, 25 mil eso fue la semana pasada este, y le dije, carnal no tienes nada que pensar güey, le digo agarre, tómate un año, qué chido qué madurez no la voy a mamar tanto ni se la quiero cromar tanto pero se me hizo muy maduro de su parte que una persona con tantos viewers y que probablemente esté levantándose en dineral piense en la carrera y le preocupe mucho eso le dije, ¡verga! o sea, el chavo es muy bueno güey y le dije, ponle en pausa güey dile a tus papás, no mames o sea, tendrá que estar a llover la lana aprovecha ese momento y si ese momento sigue pues ni pedo la universidad déjala a un lado o la terminas en libre o lo que sea pero aprovecha ese momento porque no lo había o sea, no lo había visto güey nunca, algo así alguien que en ocho meses lograra eso no hay manera no sé, es algo impresionante yo hasta dije, a la verga la tendrá como zague o qué salió en pelotas y no me di cuenta quién sabe güey pero es por por alguna razón y le dije no sé, todavía estaba predicando con Marcelo y le dije, ah mira, conoces a este chavo me habló, ah no mames sí, cómo no hace güey en TikTok y lo conocía más por TikTok que por Twitch y se está muy chingón su cotorreo y no sé qué ya güey eso habla habla bien de él no se meten pedos con nadie disfruta su stream o sea, la verdad es que se disfruta bastante güey estoy muteado a iron acá güey porque estoy hablando de Mariana chinga madre el Mariana Juan Guarnizo 2 no mi hermano me perdonarás pero no güey son humores totalmente distintos manera muy distinta de llevar su stream el Mariana juega mucho este me gusta más el humor del Mariana que de Juan Guarnizo no por los viewers quiere decir que sea la misma persona ¿no? Daddy y yo estamos muy parejos en viewers y no somos la misma persona y tenemos el buen humor este o mal humor o lo que sea no es lo mismo no puedes comparar a mi hermano y aparte lo que hizo este hombre en ocho meses güey yo no lo he visto en ninguna comunidad o sea el siguiente ejemplo era Ibai pero pues a Ibai le echaron la mano ¿no? estuvo con Willy Rex y con no sé cuántos güeyes de España lo mismo que Lolito también que de repente pum catapultó así bien perro pero este güey no que no ayudó no bueno no ayudó a nadie totalmente nadie y se salió pero qué chido la neta muy bien por él me siento me siento feliz mi hermano de que tengamos buenos representantes este en esferas tan altas tanto Juan como el Mariana son buenos representantes para y da esperanza o les debería de esperanzas a los streamers más chicos donde Juan estuvo estancado muchísimo tiempo tal vez en mil guberos ochocientos guberos por ahí y de repente creció ahorita la verga es un puto monstruo este y el Mariana también o sea ¿quién dice que no se puede? esos cabrones te lo están demostrando claro que se puede ok este pero bueno dejamos eso ese tema de un lado la situación lo que pasó el día de hoy gente el día de hoy la plataforma Twitch donde estamos por si alguien está bajo una piedra y no sé dónde putas está Twitch anunció el día de hoy que se vienen nuevos cambios a partir del 20 de mayo el cual mañana voy a asistir a un taller no, no es taller como un seminario donde Twitch va a explicar un poco más de cómo va a estar la situación voy a ir de chismoso pero bueno se anunció que la suscripción va a costar tanto para México como para Turquía saludos a todos mis seguidores de Turquía mis estimados hermanos ustedes ya van a poder suscribirse más barato saludos a toda raza de Turquía es una máquina créanlo ¿no? Turquía es un mercado que está creciendo yo sigo un vato que es turco que corría conmigo en los GPS esas mamadas que se llama Semboluvas y ese güey juega es SimRacer y es muy bueno juega Formula 1 es el único y es turco no le entiendo ni verga pero ahí lo veo manejartos para ver cómo le hace el vato ya va a cagar la risa mientras se va agarchando a todos pero bueno entonces sale este comunicado de Twitch en donde dicen que van a nacionalizar las monedas más bien nacionalizar las suscripciones en la moneda del país para hacerlo más fácil a la gente ¿no? y anuncian que la suscripción va a valer 48 pesos y obviamente más impuestos falta el Ivita por ahí va a quedar que 50 ¿cuánto quedaba? 48 54 pesos más o menos por ahí bueno ex lo que quede no me importa obvio lo primero que llega hacia la pinche mente dices verga güey voy a dejar de ganar dinero ese es el primer pensamiento y es un error claro claro que es un error que todo mundo comete ok no es que yo sea el negociante y la empresaria ni nada de eso pero yo he vivido más cosas que la mayoría de los güeyes que están streameando ahorita y que las mujeres que están streameando ahorita me ha tocado llevo streameando 9 años de mi vida así que nadie va a venir a enseñarme cómo está el mercado qué es lo que está pasando qué ha pasado y cómo ha cambiado güey así que todos los demás chinguen a su madre si no están de acuerdo este ahí me tocó muy bichetío lo quiero denunciar ahorita no ahí me tocó en su momento sufrir porque mientras nuestra moneda se devaluaba y la suscripción costaba cada día más y más llegó un punto en donde empezamos a perder suscriptores empezamos a perder suscriptores porque la suscripción rebasó más de 100 pesos ahí había valido verga mucha gente porque ya con la paysafe que compraban porque no tenían acceso a una tarjeta no tenían acceso a una cuenta de paypal la paysafe ya no les alcanzaba tenían que comprar una paysafe más cara y no era rentable güey porque decías güey si compro una de 200 no van a quedar 80 pesos qué verga con 80 pesos no no se puede y entonces se empezaron a cayer las suscripciones empezó a ir para abajo porque otros medios de pago que se utilizaban pues ya no eran cómodos de usarse y valió madre todo ¿no? pero nadie se acuerda de eso después viene lo del Prime y llega Twitch y te dice carnales una suscripción incluida en todas sus cuentas de Amazon Prime a la verga todo el mundo feliz nadie se quejaba huevo eso hizo que se recuperara bastante todas esas suscripciones que habíamos perdido en ese momento ¿ok? nadie se acuerda de eso todo eso lo dejan así a un lado entonces bueno continuando presente saca Twitch este comunicado y obviamente todo el mundo empieza a pillar streamers pequeños empiezan a decir no me viene el pinche acá el consejo y la biblia no va a leer biblia ahorita mi estimado hermano viene viene esto los streamers pequeños se lo toman muy mal porque dicen voy a dejar de ganar tengo vivo tengo 100 suscriptores tengo 50 suscriptores de eso depende mi pan de cada día este y no mames me van a quitar mi dinero y va a valer pito ¿no? y ese es el primer error de pensamiento que puede existir tienen que y me vale madre creo que los españoles empezaron a quejar creo que Canecro no sé qué estaba diciendo que se emputó y no sé qué creo que no maco quién es malo se empezaron a quejar obviamente ellos tienen muchísimos seguidores de Latinoamérica y que pagan obviamente suscripciones este pero tenemos que ver dónde vivimos y dónde estamos en o sea dónde estamos parados estamos en México carnales estamos en México nuestro pinche país está de la verga con monedas comparadas frente al dólar siempre nos van a ir cogiendo y la suscripción siempre va a ser más cara llega un punto y como lo dije en el tweet en donde la suscripción te sale lo mismo que suscribirte a Crunchyroll si eres un fan del anime a huevo pagas mejor esa suscripción que estarle pagando a un streamer que ves y admíralo ¿por qué? porque tienen más contenido acá muchos de los que se quejan ¿qué es lo que hacen? llegan se sientan ven qué putos videos ver mándenme esos videos gente la chingada y ahí están nada más tragando ah los pausan no mames play otra vez y así están chingándose contenido diciendo güey es que este cabrón ve Shark Tank yo también voy a ver Shark Tank este güey ve la Rosa de Guadalupe yo también voy a ver la Rosa de Guadalupe ¿no? me pongo así soy creador de contenido no, no creas ni verga no creas ni verga lo único que haces es quitándole el dinero a la gente ok porque a fin de cuentas la suscripción es un dinero que se recibe de la gente no estoy hablando del pelingón ni nada el pelingón es un streamer más grande güey él le pone su gusto y hace lo que hace no estoy criticando a nadie de eso estoy hablando de streamers de 100 viewers de 50 viewers de 200 viewers estoy hablando de ese de ese margen que fue como que los que se quejaron más ¿no? entonces tú quieres que se te suscriban a ti por ser un visualizador de contenido de otros güeyes ahora primer error pensar que no vas a ganar más suscripciones porque dicen es que a mí nada más me sigue determinado número de gente nada más tengo promedio de 80 viewers y tengo 50 suscripciones las voy a perder no güey o sea no las vas a perder vas a ganar más suscriptores ¿por qué? porque la gente va a tener más oportunidad de poder apoyar o sea la verdad yo lo veo súper justo que una suscripción a un canal de Twitch cueste 50 pesos lo veo más que justo porque es lo que entregamos de contenido porque lo único que están haciendo es vernos jugar vernos hablar vernos ver videos es lo único cabrón o sea te están pagando 50 pesos hijo de tu pinche madre qué puto espectáculo del mundo ¿no? tienes como para decir que tienes que cobrar más por supuesto que no todavía te están ayudando ahora esa es una me dice no güey pues es que estoy estancada y la verga a ver güey ¿qué has hecho para crecer? llevas jugando cuatro años el mismo puto juego estás enfrascado en ser no sé streamer de wow nadie ve wow muchos lo juegan nadie lo ve entonces si sabes que nadie ve wow ¿para qué verga sigues jugando wow? ¿no? oye güey llevo años jugando a Apex el Arepa fue de los que me escribió ahí por ahí por privado todo chido tuvimos ahí un cambio de ideas un intercambio de ideas le digo carnal llevas streameando Apex desde que salió güey y poniendo en tu stream que eres el mejor Mirage de Timbuktu de México de no sé dónde putas le digo ¿has cambiado en algo? ¿has hecho algo diferente algo distinto a lo que los demás hacen güey hablar con tu gente y no me refiero a jugar porque muchos streamers dicen no güey es que yo juego con mis seguidores no mames cabrón le pones jugar ahí juegas con más pendejos que no son tus seguidores eso no es eso no es algo un valor agregado para ellos para nada es un valor agregado el valor agregado es platica con ellos escúchalos te habla conversación eres un streamer y se trata de un trato directo ¿no? yo te platico tú me platicas y así nos vamos con el desmadre ¿no? si es jugando lo mismo juega otras chingaderas que sean muy divertidas consíguete a tu crew o sea expándete más no hagas comentarios tóxicos si no debes hacerlos si tienes opiniones fuertes cuídalas muy bien porque hay gente muy sensible ¿no? como lo del terror 24 los esotéricos 420 que ahora de repente hay gente que dice no mames le pagaron AMLO al Capón o sea que pinche mentalidad tan estúpida pensar que yo aceptaría dinero en la política o sea parece que no me que no me conoce ¿no? es dejar es dejar hablar a la gente y ya wey no voy a cerrar una idea y no voy a decir sabes que cállate wey porque yo no apoyo AMLO yo no puedo escuchar opiniones me vale madre cállate ya o sea claro que no por supuesto que no hubo mucha gente que le encantó más de la que la la cagó y así o que les cagó no me importa eso es lo que lo que lo que importa realmente ¿no? el que le gusta a la gente entonces es cambiar cambiar en esa pinche actitud pendeja que tienen de quedarse estoy estancado no sé qué hacer o sea wey yo no me he quejado jamás de estar estancado en YouTube jamás wey me he quejado ¿por qué? porque agarro y digo sabes que yo tengo un un fanbase y mis videos llegan a 50 mil visitas y yo con eso yo estoy bien no me interesa llegar a millones de personas vale verga este Twitch y le meto más con que el con que la gente disfrute y se sientan a gusto conmigo con mis opiniones ideas y como juego a veces de mal por mí estoy feliz no necesito más pero siempre es buscar si yo lo hago ¿por qué no lo van a hacer los más chicos? ¿no? si yo busco qué contenido traer a quién invitar a quién agregar ¿por qué no lo hacen esos güeyes? y no les estoy diciendo güey tienes que traer a no sé López Origa cabrona que te cuente güey como tiene chingos de gasolineras y gana chingo dinero y todo el mundo cree que es otro pedo este o sea no te pido que hagas eso pero carnal no tienes algún conocido que tenga algo interesante que decir para tal vez algún proyectito ¿no? o algún maestro de los que vas a la escuela y todo eso para poder hacer algo chido alguien que haya invitado un maestro oye maestro a ver platíquenos acá que usted una vez platicó este pedo qué pedo ilústrenos entonces bueno regresando al tema del dinero el hecho de que la suscripción esté así les va a abrir puertas a muchísima gente que no se puede suscribir o a muchísima gente que dice puta tengo que dividir mi suscripción porque me gusta mucho el stream de Alka me gusta mucho el stream de Sky me gusta mucho el stream de Tum Tum dicen verga güey pues déjame me suscribo uno cada mes o uno con el prime de mi mamá y pues los otros pues la pago ¿no? para apoyarlos pues ahora en vez de hacer eso se va a dividir y está bien güey o sea se divide la lana ah no mames ahora voy a tener tu suscripción la tuya y me va a salir más barato ¿no? y voy a estar suscrito al mismo tiempo en el caso de los que les gusta donarle a las chichistreamers a las que están acá bailando y la verga o sea mi hermano los veías como competencia porque te quitaban suscripción ellas ellas si van a perder un poco ¿por qué lo digo? porque van a tener que estar salude y salude y haga y haga así si las van a traer esclavizadas de una manera muy cabrona van a estar vueltas locas porque van a estar así no mames güey qué virga hago con todo este speech que me sale 50 pesos ¿no? para andar escribiendo a ver si le siguen a ver si salen a todos a ver si le ponen la misma atención a todos ¿no? porque luego van a llegar y no mames ahora si me puedo suscribir a Morán y a Daniela Suaje y a no sé cuál y tal y tal y tal y empieza el pichicagadero por todos lados este entonces abre abre un un se abren puertas a muchísima gente para que se pueda suscribir yo estoy feliz con eso súper feliz con eso y todavía te dice Twitch carnal yo te voy a pagar durante tres meses te voy a pagar el 100 después te voy a pagar el 75 ya el 50 el 25 y se normaliza o sea todavía te están ayudando te le están poniéndome en charola de plata güey te le están entregando te están dando algo que no todos los territorios tienen y estás mamando con que no te gusta mi hermano o sea el ejemplo el ejemplo que yo usaba o que di es a ver güey tú siempre has escuchado de una pinche taquería güey que está muy muy rica no pero putz está bien cara güey qué pasa esa taquería baja de precios se va a llenar más de gente por qué se te tiene que ir la gente o por qué no se te van a suscribir más o sea le vas a abrir la puerta estás pensando en las personas que puedes que son ajenas a tu stream pero no estás pensando en los que están los que están en tu stream mucha gente que dice y llegan diario mensajes de esos acá pon perdón por no ponerlo a escribir y yo venga perdón qué güey nada güey esto es gratis y si lo haces es para que al público perdón para que al público le salga gratis el pendejo que cree que le deberían de pagar por hacer lo que hace carnal vete a los teatros vete a hacer comer vete a hacer estando vete a la tele carnal para que te paguen por tus chingaderas aquí entraste sin deberla ni temerla y nadie te debe de estar pagando a fin de cuentas es dinero que te da la gente no es dinero ganado realmente o sea es como una donación escondida en donde tienen varios privilegios ¿no? si no existiría por eso es que uno no debe de contar eso cuando eres streamer no debes de agarrar y decir güey ya me voy a salir de vivir como como streamer digo de vivir acá de trabajar y voy a vivir como streamer tengo 300 subs desde ahí si tienes ese nivel de pensamiento estás mal carnal porque no estás ganando lo suficiente no o sea no eres como el vato que va a salir a la calle a limpiar vidrios esperando a que le den tantas monedas cabrón ¿no? o sea no puedes depender de eso ese no es dinero real porque en cualquier momento Twitch te banea y se te va a la verga eso y no tienes como vivir ¿no? o sea debes de tener debes de concentrar tu ganancia en algo base o sea en los anuncios que es lo que realmente Twitch te debería de pagar anuncios ni siquiera bits puros anuncios carnal es de lo que vivimos y no hay más ya que tengas algo base que con los anuncios digas sabes que con los anuncios gano 200 300 dólares 400 dólares dices va güey ya con esto puedo mantenerme siendo tal vez nini viviendo en casa de mis papás o juntándome con dos tres cabrones ahí para estar en una casa de streamers o lo que sea pero si te basas en que tienes que ganas 500 dólares 600 y de ahí 300 son de suscripciones tú estás mal desde ahí ya tronaste porque tienes una decisión equivocada una decisión desesperada de querer triunfar y vas a depender de eso de que te estén regalando y de la digamos que de la caridad de la gente que te ve y no es así cabrón te ofrecieron hay mucha gente que abandonó la escuela abandonó sus trabajos por estar acá o sea quien te obligó quien te puso una pistola al cuello nomás porque no podías güey eso de voy a ver si puedo con mi sueño no güey no es así o sea tienes que poner los pies en la tierra esta chama no es para todo lo que tienes que hacer es pues si tienes que trabajar y de ahí streamear pues chingate tienes que hacer las dos no hay de otra hasta que tus sueños se cumplan no necesitas estar ocho horas en vivo o doce o diez aunque estés dos tres horas basta volvemos al caso de Mariana cuántas horas streamea mi compadre tiene muchos streams que son de dos tres horas no más no streamea más y le ha ido bien entonces te alcanza perfectamente para ir a tu escuela papá acaba tus desmadres si eres organizado y póngase y póngase streamear ¿no? o trabaja te vas a putear tantito pero ahí puedes streamear dos tres horitas tú húrnalo no es necesario que estremees todos los días tampoco en un horario martes jueves sábado ¿no? o solo fin de semana hazlo pero no apuestes todo en un dinero que no lo puedes controlar y de hecho en los anuncios tampoco pero pues es de lo que ganas pero en los anuncios por ejemplo lo que uno hace es yo sé que en noviembre y diciembre me voy a papear de anuncios para poder sobrevivir enero y febrero que no hay ni verga y llegar a marzo donde se empieza a levantar otra vez pero yo sé que noviembre y diciembre son buenos meses y me va a alcanzar así como sé que julio y agosto también son buenos meses y voy a guardar dinero ¿no? para los meses que siguen pero no avaníselo mamá y en enero quejándose no mamá no hay comerciales no hay anuncios estamos perdidos ya nos llevó la verga no sé qué tienes que pensar inteligente tienes que planear lo que vas a hacer ¿no? entonces bueno ese es el pinche miedo que tienen en los streamers claro que sí claro que lo comprendo lo entiendo totalmente pero también analicen cómo están es un punto en donde tienen que analizar qué más van a entregar a esa gente porque a huevo van a llegar más suscriptores ese es de a huevo te tiene que llegar más va a haber más posibilidad no es que no vayas a crecer pero tienes que convencer a los demás oye güey ¿cómo le hago para que se suscriban? entonces por más que muchos van a decir ah güey es que ese cabrón ya tiene su a lo mejor gana un chingo y tiene un verbo de suscriptores y ve los viewers y la chingada y ve cómo le va sí papá pero yo a mí también me tocó sufrir todo lo demás la pérdida de suscripciones cuánto le cuesta a la gente a mí se me hacía ridículo yo desde hace años llevo diciendo esa madre raza es que la suscripción debe de irse a pesos mexicanos estamos muy mal acostumbrados y nos tienen muy mal acostumbradas las redes a ganar en dólares todos nosotros ganamos en dólares y nos queremos san manes yo gano en dólares a mí que verga no espérate papá pero tú trabajas en México tienes que ganar en pesos mexicanos ¿por qué? porque así te tocó vete a hablar inglés güey a ver cómo te va pues obviamente los güeyes que están en países donde el nivel de vida es más caro más superior como son los españoles que hay que ser honestos o sea el pinche euro es carísimo cabrón estar allá comer una pinche tomar una pinche coca güey no sé cuánto cuesta pero son como 3-4 euros es un vergazo de la nada este es más barato el vino que el refresco en España pues obviamente se van a emputar pero espérate güey estás viendo estás viendo a tu suscriptor que dice que es tu fan y el vato se está gastando los 150 pesos tal vez de su mesada que los necesita para alguna otra mamada para salir con sus amigos divertirse comprarse algo que él necesita te lo está dando a ti güey te está haciendo el sacrificio por ti no te alegras de que ese güey ya no tenga que gastar tanto para seguirte dando el apoyo que te quiere dar en vez de eso te vas a quejar yo siento que es una forma de pensar bastante egoísta de parte de los streamers que digan pues estoy enojado porque ahora la gente que me ve va a pagar menos o sea no se puede es una tontería completa entonces pues ojalá los los streamers pequeños en vez de estarse haciendo las marimares ahorita piensen en que es una oportunidad y en darle y yo le he dicho el 80% de mi ingreso en Twitch es de suscripciones y no estoy llorando no estoy diciendo güey voy a perder el 40% de mis ingresos de Twitch o más o sea en todo caso si si alguien pierde una cantidad grande aquí pues soy yo y yo estoy feliz no me estoy quejando yo lo que digo ah no mames ahora voy a poder ganar más ahora si Twitch hubiera hecho eso de que güey se cambie y a chingar su madre todo si no te ayudo ay güey ahí si como que aguántate no porque me descalabraste ahí si quejate tantito pero con lo que te vas a estar dando papá para guiarte güey que tú sigas ganando y así se las puso muy bien servido pero bueno esa es mi forma de pensar perdón por todo el rollo pero yo si lo veo como una oportunidad mamalona bien cabrona de duplicar o hasta triplicar la cantidad de suscriptores que tienen no te va a caer muchísimo más dinero pero yo pienso que van a ganar más ojalá no me equivoque digo güey igual me puede equivocar no soy no soy vidente ni nada este pero todo puede pasar todo depende de ti güey ojalá no 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 ¡Gracias!